Horóscopo de Virgo para hoy, 16 de enero. Virgo, día estupendo si tienes que hablar en público o presentarte a una entrevista importante. Ten cuidado con las ofertas que aparentemente ofrecen mucho, suelen ser engaños. Tendrás muy buenas ideas, aplicables tanto a tu trabajo como a tu vida personal. Te llegará un dinero inesperado, no lo gastes enseguida. Se desvanecen los temores que arrastrabas los últimos días. Respecto al amor, disponte a hacer algo diferente y no dejes que la rutina deteriore tu relación. Te surge una posibilidad nueva de solucionar lo que te parecía imposible. Las relaciones con vecinos, parientes y amigos estarán en un tono armonioso. Te has levantado muy bien, quieres hablar con amigos que hace tiempo no ves. Si descansas adecuadamente aumentarán tus defensas contra catarros y gripes. Querrás resolver los problemas de todos y puedes agotarte. No te inquietes por nada que surja fuera de lo establecido. Posibles noticias de una boda. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. ¡Gracias! ¡Gracias!